Este domingo en Clásicos de la Pensión Usted verá a las 5 PM Estamos enfrentando una enfermedad terminada Ese oro se está muriendo ¿Cuánto tiempo queda? Tres meses de vida como máximo Ese se muere con las botas puestas Ay, santísimo, no llegó en el otro mes Disfrutadlo en familia Si sigues así, te vas a quedar hablando de las matas ¡Despiértese vagabundo! ¿Sabes qué? A partir de este momento Renuncio a los hombres y me hago moja Esto es una pensión, no un bar Por Canal 6 ¡Gracias!